Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, voy a contaros algo que me enseñó una vez uno de mis mentores, uno de mis mentores multimillonarios en este caso, y me dijo, Lain, tú nunca vas a obtener lo que quieres, vas a obtener lo que toleras. Y esto es un punto muy interesante de todo el proceso, porque las personas creen que obtienen lo que quieren, pero obtenemos lo que no obtener se nos hace insoportables. Voy a contarte un poco. Normalmente la mayoría de las personas tienen un sueño que está, digamos, a esta altura, y luego tienen unas circunstancias que están a esta altura. Y mi misión siempre con los libros, da igual si tú tienes un... O sea, escribir algo de tu arma y vuélvete imparable, porque la única manera de poder transformar la vida de las personas es transformando sus mentes. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes, lo decía San Pablo, y tenía toda la razón. El problema es que depende del paradigma de creencias, depende del cristal desde el cual tú estés percibiendo el mundo, hay que hablar en un lenguaje o en otro. Entonces, hay personas que tienen una mente más científica, racional, y para ellos escribí el vuélvete imparable. Y hay personas que tienen una mente más filosófica, espiritual, y para ellos escribí toda la saga de la voz de tu alma. Como siempre te digo, tengo las dos mentes integradas, porque leía metafísica desde los 12 años, más o menos, y he sido deportista de alto rendimiento desde más de 22 años. Entonces, tengo integradas las dos mentes y sé exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no, desde los dos mundos, o sea, desde todos los puntos de vista posible. Pero si tú tienes una mente más científica, racional, vete al vuélvete imparable, y si tienes una mente más filosófica, espiritual, vete a la saga de la voz de tu alma. Y en las dos explico el mismo concepto, que es no obtienes lo que quieres, obtienes lo que toleras, conceptos que me enseñaron mis mentores. Grabaré otro día un vídeo hablando de la importancia de un mentor, porque muchas personas ven esto como una estrategia de marketing, de ventas, para que contratéis sesiones con mentores, etc. Y, por supuesto, que hay un negocio detrás de la mentoría, pero como lo hay detrás de la psicología, y como lo hay detrás de un negocio de venta de neumáticos para coches. O sea, siempre tiene que haber un intercambio, tiene que haber una transacción. Cuando tú das algo, tienes que recibir algo y así se mantiene la abundancia. Pero el mentor es una figura importantísima, y normalmente las cosas nos van mal, porque no estamos rodeados de mentores, estamos rodeados de profesores. ¿Qué significa? Personas que a lo mejor tienen una parte teórica muy potente, tienen muchos títulos, pero no tienen resultados, no lo han practicado. Las cosas nos van bien cuando aprendemos de personas con resultados, no de personas con títulos. Y también nos rodeamos de personas que nos están influenciando continuamente. Pero bueno, este es un tema para otro vídeo. ¿Por qué obtenemos solo lo que toleramos y no lo que queremos? Porque esto es lo que queremos. Digamos que este es nuestro sueño. Y esto son nuestras circunstancias. Circunstancias. Vale. Como ves, cuando tú empiezas están a diferentes alturas. Quiere decir que tus circunstancias están más abajo que tu sueño, porque tu sueño es un nivel superior, por eso lo quieres. Queremos lo que no tenemos y desde este panorama tú ves un horizonte que es el que quieres alcanzar. Ahora, si tú lo estás viviendo, en la Biblia se dice, muchos son los llamados y muy poco los elegidos. Mi misión con la saga de tu alma es pasar de llamado a elegido. Y desde un punto de vista más racional es pasar de parable a imparable. ¿Qué es un elegido? Una persona que pasa de aquí a aquí. ¿Qué es un imparable? Una persona que pasa de aquí a aquí. Porque el proceso de las circunstancias al sueño es un proceso de desafíos, donde los llamados se van quedando en el camino y los parables se van quedando en el camino. Y solo llegan a cumplir sus sueños los elegidos que se vuelven imparables. Ahora, ¿qué es lo que le ocurre a la mayoría de las personas? Pues que la mayoría de las personas lo que pasa es que ellos tienen un sueño, pero van bajando el sueño porque tienen dificultades y dicen, están en estas circunstancias y dicen, no tengo recursos, me faltan estudios, soy demasiado joven, soy demasiado viejo, me falta aprender algo más, me falta el apoyo de mi familia, me falta el apoyo de mi jefe, me falta el apoyo de mi pareja, me falta... ¿Siempre falta algo? Porque si no ya lo tendrías. El problema es cómo tú reaccionas ante esta falta de algo, ante este desafío. Y la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Como no son capaces de hacer ese clic mental y sacar los recursos internos, porque cuando tú quieres cambiar algo, los recursos externos no son importantes, nadie los tiene cuando empieza. Pero los recursos internos que son tu coeficiente de imparabilidad, tu capacidad de imaginación, tu capacidad de encontrar la manera y si no, inventártela, tu capacidad de superar obstáculos, tu capacidad de comprometerte con un sueño y no renunciar y buscar la manera y encontrarla y sacar los recursos de donde sea. Eso son recursos internos. Aquí es donde se filtra al llamado de elegido o al parable del imparable. La mayoría de las personas, los llamados y los parables, van bajando el sueño y se van conformando hasta que el sueño encaja exactamente en la misma línea que sus circunstancias. ¿Qué es lo que hacen las personas que escuchan la voz de su alma, las personas que se convierten en elegidos, las personas que se vuelven imparables y logran lo que quieren? Pues ellos nunca renuncian al sueño. Esto es intocable. Lo ponen en una burbuja y no dejan que nada ni nadie les cuestione el sueño. ¿Y qué es lo que hacen? Cuestionan las circunstancias. No tengo dinero, pues lo encuentro y si no me lo invento. No tengo el conocimiento, lo aprendo. No tengo... ¿Qué te falta? Pues lo haces. Porque tu sueño es intocable. O sea, ya no hay otra posibilidad que no sea conseguir esto. Y desde esa mentalidad imparable de no hay otra posibilidad que conseguir esto, es cuando tú vas subiendo las circunstancias para que encajen con tu sueño. Y por eso digo, no obtienes lo que quieres, obtienes lo que toleras. ¿Por qué? Porque tienes que lograr que no conseguir este sueño sea insoportable para ti. Si tú, de aquí donde estás ahora, a tu sueño hay varios niveles, ¿verdad? Pues tú te vas a quedar en el nivel que toleres. Por ejemplo, toleras ganar mil euros al mes o mil dólares al mes, te quedas aquí, es lo que vas a tener. Toleras tener una pareja que, bueno, no hay amor, no hay pasión, no hay casi nada, pero me cae bien, es buena gente y tenemos hijos en común, entonces no podemos... Pues es lo que tendrás. Tienes un jefe que te trata mal, un trabajo que te trata mal o no te gusta simplemente y estás el 70% de tu día trabajando en algo que no amas, pero te vendes por dinero porque tienes la necesidad de pagar a final de mes y claro, y te justificas con eso, es el nivel que tendrás. En cambio, dices, quiero una relación de pareja extraordinaria, a mí que no me vendan películas, yo quiero esto y la mayoría de las personas me dicen que eso solo pasa en las películas, pues yo voy a montar mi propia película porque este es mi propósito a partir de ahora y voy a lograr esto, sí o sí, me da igual la opinión de los demás. Dices, oye, yo quiero ganar 6 mil euros al mes, 10 mil euros al mes, 100 mil euros al mes, ¿quién dijo que eso era imposible? Yo empecé hace 6 años ahora, sin nada, ya lo habéis leído en mis libros, sin nada. O sea, se puede, se puede hacer, pero tienes que tener muy claro que tu sueño es intocable y no vas a obtener esto de aquí, vas a obtener lo que tú toleres. ¿Por qué? Porque si tú te quedas aquí, de aquí para abajo es insoportable, pero no obtener esto es soportable, te quedarás aquí. La clave, por eso siempre os digo, es la mentalidad. Porque si tú eres capaz de estar aquí, que ya es un nivel muy superior, pero todavía no lograr esto, porque de aquí para abajo se te hace insoportable, da igual el nivel en el que estés, entonces no pararás tu mente consciente, inconsciente, tus recursos internos, externos, todo, vas a mover el universo entero para llegar aquí, porque no llegar aquí es insoportable. Eso es escuchar la voz de tu alma, no pararte a meditar y esperar que pase algo. Eso es ser un elegido y eso es ser un imparable. Y chicos, estoy aquí para ayudar. Mi labor es ser un mentor para ayudar y decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. No he conocido a ningún deportista de élite que se pase el día meditando y vaya a competir y gane. No he conocido a ningún músico, ningún cantante que le salgan las notas sin practicar. El otro día hablé de Mónica Naranjo, que la admiro muchísimo, porque es una persona que ha practicado muchísimo y tiene una voz espectacular. No he conocido a ningún premio Nobel que no haya estudiado y haya practicado muchísimo. No he conocido a ningún científico que haya descubierto algo nuevo sin haberse tirado horas, horas, horas. No conozco, en definitiva, no conozco ninguna relación de pareja que vaya increíblemente bien y no se lo hayan tenido que currar día tras día, día tras día, día tras día. Quiere decir que hay una fórmula, que es tu deseo más esfuerzo igual a éxito. Y la mayoría de las personas, especialmente en el mundo de la espiritualidad, te están diciendo tú solamente desea esto y ya te llegará todo. Y están obviando esto. Déjame decirte algo. Aun cuando tengas un paradigma filosófico-espiritual, la Biblia está cargada de ejemplos donde te dice que te tienes que esforzar. Hay una frase en Proverbios que dice Aquel que conoce mi nombre se esforzará y actuará. Y hay otra frase que dice Dios levanta a la generación esforzada, que pelea palmo a palmo por el sueño que ya se le dio. Ese es el llamado que se convierte en elegido. No dejes que la comodidad de tu mente, tu mente, la zona de confort de tu mente, está aquí, está en tus circunstancias. No aquí. Entonces tu mente es tu principal enemigo porque va a tratar por todos los medios de que tú te quedes en tus circunstancias renunciando a tu sueño porque tu sueño está fuera de la zona de confort. Así que esto, para tu mente, no sabe lo que va a ocurrir. No te puede proteger aquí. Aquí sí. Y entonces, ¿qué va a hacer tu mente? Convencerte. ¿Y cómo lo hará? Con todo lo que conocemos como justificaciones. Que las conocemos muy bien. Todos nosotros tenemos nuestras excusas, nuestras justificaciones. Todos nosotros sabemos qué nos estamos contando a nosotros mismos y cuál es nuestra mentira personal. Tengo un mensaje para ti. Tú puedes pasar de tus circunstancias a tus sueños, pero tienes que dar ese salto cuántico. Tienes que comprometerte con tu sueño y no bajar el listón bajo ningún concepto. Lo que va a cambiar tu vida es donde tú colocas el listón. Lo que dicen los americanos, donde tú colocas el estándar. Eso va a marcar la diferencia para siempre. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle al like, dejarme algún comentario porque es la primera vez que hago un tipo así de vídeo explicativo. Si os ha gustado, por favor, apoyar el vídeo, compartirlo con las personas que les pueda ayudar. Y recordad, aprended a escuchar esa voz del alma. Aprended a generar esa capacidad intuitiva para tomar las decisiones, pero sin dejar de tomar acción. Hay que tomar acción inspirada e intuitiva y sobre todo, sobre todo, sobre todo, vuélvete imparable. Lo que significa que nada ni nadie te detiene en el camino de lograr tus sueños. No importa dónde empiezas, importa dónde terminas. Y este es el legado que vas a dejar a las personas que te rodean. A tu familia, amigos, tu pareja, tus hijos, a todas las personas que te han importado, te importan y te importarán en tu vida. Cambia las circunstancias y déjales un legado mejor. No digo un legado material, aunque vas a aumentar tu parte material, seguro. Pero el legado más importante que les vas a dejar es el legado mental. Son tus sistemas de creencias, tus valores. Todo, toda la mentalidad que tú tienes para cumplir sueños, se las vas a pasar a todas las personas que tienes alrededor. Y eso es el mejor legado que le puedes dejar a cualquier persona. Así que chicos, sin más, gracias por todo. Comparte este vídeo con quien creas que le pueda ayudar. Escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable. Esta es la clave de todo el proceso. No escuches a tu mente, escucha a tu alma y verás transformaciones en tu vida. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.